Sí, efectivamente, recién terminamos de presentar una parte de las convocatorias que hace el Ministerio para Empresas y que en general son subsidios, ¿verdad? Es plata que le puede dar el Ministerio, no reembolsable. Así que, bueno... ¿A grandes rasgos a qué empresas abarca? ¿De qué tipo de subsidios se abarca? Bueno, la que presentamos hoy abarca solo las empresas que son MIPIME, pero como yo les comentaba, el 97, 98% de las empresas que hay en Uruguay son MIPIME porque el máximo de empleados dentro de las MIPIME es 99 y no hay muchas empresas en Uruguay que superen a esa cantidad de empleados. Así que es un espectro muy amplio de empresas. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, puede mejorar una empresa con este tipo de subsidios? Bueno, hay convocatorias para industrias específicas que es de la dirección de industria, que se llama Fondo Industrial 1, que es para compra de maquinaria, les da hasta el 50% del valor de la maquinaria. Y Fondo de Vinculación Tecnológica, que es para mejorar o incorporar tecnología en las empresas, básicamente en las industrias. ¿Varían los montos de acuerdo a la empresa? Sí, ahí va. El monto depende de lo que vaya a comprar o quiera adquirir la empresa, depende de la facturación de la empresa, depende de la localización, porque también se tiene en cuenta si está en el interior o está en Montevideo la empresa. son muy variables y también depende de lo que vaya a adquirir o quiera mejorar la empresa. ¿Estos beneficios buscan potenciar, darle un apoyo a las empresas para que puedan crecer? Pero al mismo tiempo también hay otros que tienen que ver con la eficiencia, por ejemplo. Sí, bueno, la Dirección de Energía tiene convocatorias de subsidios justamente si implementan medidas de eficiencia energética, que pueden ser desde bombas de calor, que una industria o una empresa quiere incorporar, o aires acondicionados, o cambiar todo el sistema de iluminación a iluminación por LED, o incorporar alguna cámara de frío, o mejorar las cámaras de frío que tienen, o equipos de frío, bombas solares también, hay apoyo para bombas solares, son todos subsidios, ¿verdad? No son préstamos, no los tienen que reintegrar. ¿Dónde se tienen que informar? Bueno, yo diría que si ustedes ponen en la web fondo industrial, automáticamente les aparece todo lo que es el fondo industrial. Si ponen eficiencia energética, les va a aparecer todo lo del Ministerio que tiene para eficiencia energética. Pueden comunicarse conmigo y yo los puedo derivar, o les puedo mandar las bases por las cuales la empresa tiene que cumplir, digamos, para poder presentarse. ¿También en el centro comercial de Juan Lacase? Bueno, en el centro, exactamente, en el centro comercial de Juan Lacase, sin ningún problema, con la secretaria o los directivos se comunican y le dan mi número, o les pueden explicar más en profundidad estas convocatorias que tiene el Ministerio. Gracias por ver el video.